Paga tus servicios con los puntos de tu tarjeta de crédito. Te enseñamos a hacerlo a través de nuestro portal transaccional. Ingresa al portal transaccional con tu usuario y contraseña. En el menú de inicio, selecciona Servicios y haz clic en Centro de Pagos. Elige el servicio que quieras pagar. Por ejemplo, Tigo. Elige el tipo de búsqueda. Verifica el NIT y nombre de la factura. Y oprime en la opción Utilizar mis puntos para habilitarla. Finaliza la transacción con tu token digital. ¡Y listo! Recibirás tu comprobante electrónico. Ahora puedes pagar tus servicios utilizando los puntos de tu tarjeta de crédito. BNB. Un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI.